En otros temas, el futbolista Carlos Salcedo ha reaparecido tras la polémica que han vuelto al asesinato de su hermana, la presentadora Paula Salcedo, el pasado 29 de junio en el Estado de México. En redes sociales, el todavía jugador del Cruz Azul ha publicado una fotografía donde se le ve entrenando con el texto non-stop y resiliencia. Y hace un par de días publicó también un mensaje en el que con palabras emotivas habló del dolor y los procesos que vive ante las dificultades. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de México confirmó hace unos días que detuvo a dos hombres sospechosos del homicidio.